Las razas provienen del lobo, en vez de nómada, comprendéis que no hay la diferencia, que no se va cambiando de sitio, sino que se queda en un mismo sitio. No se vaya a la valla, por favor. Empezaron a tener una zona en la que iban echando los desechos, los restos de comida. Y fue notando que hay unos animalitos, los lobos, que se iban acercando a comerse esos restos. ¿Qué pasa? El hombre fue observando poco a poco que había animales que a lo mejor eran menos agresivos. En ningún caso atacaban al hombre, no se lo planteaban, pero había casos en los que eran más cariñosos, se apegaban más, a lo mejor eran más rápidos, y fueron empezando a domesticarlo. ¿Qué pasa? Por la evolución selectiva que se llama, fueron cruzando los mejores perros y fueron creando las distintas razones. Y hoy día, el pasto de ahí va, por ejemplo, con el lobo... ¡Luna! Mira, va a venir. Mira, mira, mira cómo viene. Mira, mira. Pero es un lobo, mira. Es loba. ¡Luna! 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 Mira cómo le mueve la cola. Esa es que está con... Mira, Rola, está viendo. Parece una oveja. Mira. Ya te ha dicho que te parezca una oveja. Mira, mira. ¿Qué le huele a dar beso? Le da besito, mira. Mira, me pienso, ¿eh? Mira, así está muy bien. Mira, los lobos son muy malos. Mira mis manos. Aarón, no te lo pierdas. Increíble. A que son carnívoros. ¿Has visto cómo le quieres? A que son carnívoros. Muy bien. Bueno, nosotros vamos ahí siguiendo, ¿no? Y dejamos venir lo que te consumimos. A que son carnívoros. Son carnívoros, claro que sí. Preciosa. Preciosa. Mira, mira, mira. Porque sabemos que es una loba, pero vamos, ella va a ser... Gracias.